Lamentamos esa posición no solamente de la derecha, esa es una posición también de los arcistas, tanto diputados y senadores, querer empantanar y manchar este proceso que se está desarrollando de elección de los jueces que vayan a ser electos por el voto soberano. Esa es una jugarreta más de querer que se caiga este proceso y de todas maneras nosotros no vamos a caer en ese juego de la oposición y de la derecha. Si aquí tiene que salir a aclarar el senador sobre esos supuestos audios, lo va a hacer el compañero, pero eso sí, nosotros totalmente deslegitimamos esa posición que lleva adelante la oposición y los arcistas. Los que nunca han querido que se lleve adelante las elecciones, ahora están buscando y pretendiendo de cualquier manera empantanar y que se caiga todo este proceso porque lo único que quieren ellos es que sigan estas autoridades autoprorrogadas y no dejarnos sorprender y no dejarnos engañar por estos supuestos audios y de que esto se pretenda caer. La derecha, tanto el gobierno, la oposición, el ministro de justicia van a buscar cualquier elemento para que todo este proceso se caiga.